Bueno, primero agradecerle al Ministro por tomar con tan buenos ojos este proyecto. Es necesario poner en valor la pista nacional de remo, convertirla en una pista internacional y además poner en valor el paseo de los remeros, poder utilizar el predio de la Secretaría en ese lugar para hacer capacitaciones, para hacer eventos. Me parece que es un lugar que para Tigre, no solamente desde el punto de vista del deporte, sino también del turismo local, es sumamente importante. La verdad que Malena, como titular de AISA y además como oriunda de Tigre, rápidamente se interesó en el tema, es un tema que venimos conversando hace un tiempo ya. Hoy en realidad lo que vinimos es a terminar de definir algunos detalles de ese convenio y la verdad que, bueno, entusiasmados porque como dije al principio, esto para el deporte argentino es emblemático. La pista de remo, un deporte que además ha sido muy exitoso para la Argentina, en términos olímpicos también, merece tener otro tipo de condiciones para entrenar. Además estamos trabajando, como decía Matías, en un convenio por esto y también porque necesitamos del lado de la margen norte de la pista, una estación de bombeo y pasar el colector norte para llevar a loacas a toda la zona de Tigre, que además va a ser una forma de limpiar ese sector también de la pista, que va a ser beneficioso también para los clubes de remo, que tienen cedidos algunas de las parcelas de ese lado para poner las bajadas de sus botes. Me parece que es sumamente importante. Siempre decimos el deporte es una escuela de vida, así que hay que trabajar para eso.